El vicepresidente regional de Tacna se mostró en contra de la redistribución del canon minero que propuso el presidente Ollantumala. Señaló que si se va a variar la distribución del dinero, debe realizarse al interior de cada región. Particularmente creo que es importante que el canon llegue a la población más necesitada. Pero consideramos que, por ejemplo, la redistribución en Tacna debe ser a las provincias que no reciben canon. El presidente Ollantumala propuso una redistribución del canon minero. El mandatario afirmó que los minerales son de los peruanos y todos tienen derecho a beneficiarse de ellos. Cuón indicó que algunas provincias de Tacna necesitan ese dinero. Desde que tenemos canon, tarata y candarabe no han visto ningún tipo de beneficio. Y el presidente regional cree que la distribución primero debe hacerse a nivel regional. La ineficiencia en el gasto de los gobiernos regionales y locales se debe a las trabas que pone el estado peruano, explicó Cuón. Cuón manifestó que estos mecanismos deberían ser modificados para que las regiones mejoren su capacidad de gasto. Si hablamos de incapacidades de gasto, en realidad el gobierno central tiene hoy una incapacidad de gasto bastante importante. Entonces, ¿de qué hablamos? Lo que se trata es de que llegue a más lugares el cárcel. Cuón apoyó la propuesta de una redistribución del canon minero dentro de las regiones. Cuón manifestó que las provincias de Tarata y Candarabe necesitan más apoyo económico. Y es ahí a donde debe orientarse una nueva inversión. Son recursos generados por la región que pueden ser, que tienen que ser administrados por la región, que tienen que ser dedicados a la región. El presidente regional está informándose sobre la propuesta que hizo el mandatario Ollantomala. Afirmó Cuón. Manifestó que espera que se conozca detalles de la forma, cómo se ejecutará la redistribución, para plantear alguna propuesta.